Todavía sigue siendo atentado a conmigo el que inevitablemente llevo puesto mi país que duele aquí pero respira todavía donde quiera, donde vaya, soy su nombre huele a mar, sabe a café y aunque lo niegue me da ganas de poder volver un día decir adiós es habitar eternamente sus esquinas es cantar mi voz cantando los recuerdos querer sanar con la memoria sus heridas decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso es contemplar que uno se va poniendo viejo y vuelve siempre donde tiene el corazón todavía sigue siendo mi pequeña compañía ese amor que ya viví está en el verde de sus cielos, sus montañas, sus orillas todavía quiero amanecer en medio de sus falles y gritar su nombre hoy aunque me calle uno siempre es lo que es y no se olvida decir adiós es abrigar esa esperanza de regreso esconder claro que uno se va poniendo viejo y vuelve siempre donde tiene el corazón decir adiós decir adiós decir adiós 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 Gracias.